Yo prefiero vivir en la cárcel aquí, que vivir en el gabacho. Neta, Marco. Neta. Yo llegué ayer de Chicago, y yo sí sé lo que sufre la gente allá. Yo mis respetos para la gente que vive allá es una chinga. La gente aquí no sabe, si no, el gabacho. Que ya llegó el gabacho a pedir una feria prestada. No, pobre vato. Las chingas que se pone allá la gente. El sacrificio de estar lejos de su familia. De no pasarte un semáforo en rojo. Allá, vas al bote. Y aquí luego te toman fotos, y sin caso que no te agarren, llegan a tu casa. Vámonos. O sea, se siente uno sin licencia, no hablas inglés. Bueno, en mi caso, ¿no? No hablas inglés. O sea, me siento amarrado, me siento atado. Aquí me siento libre, me siento a gusto, me siento bien. Así que el título sería, prefiero vivir en la cárcel en México, que libre en Estados Unidos. Es bien fuerte lo que dices, ¿eh? No, la neta. Yo, yo, la primera vez que me fui, duré ocho años allá, siete años, yendo y viniendo. Se cumplían los siete meses, ocho meses, no aguantaba ni un día más. Sentía que me ahogaba, ya la depresión y la taquicardia y todo, ya muriéndome. Llegando aquí me aliviaba. Y de vuelta se me acabó el dinero a los dos meses, tres, y de vuelta para atrás otra vez con Coyote. Y de vuelta me iba a trabajar y me regresaba otra vez, y otra vez aguantaba dos, tres meses, y de vuelta para atrás. A ti no te la pueden contar, porque tú la sabes cómo es. A ti no te la pueden disfrazar. Yo, mis respetos, la gente que está allá, yo soy fan, son mis ídolos, yo, mis respetos para toda raza que los paisanos de aquí, que radican allá, y que mandan dinerito para su gente, para sus abuelitos, para sus papás, sus hermanos, la gente que se queda aquí. Para ayudar a la familia. Sí, 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 es un sacrificio enorme, no es un placer. Sí, sí, sí. No, no, no. Has sufrido muchos problemas de inseguridad, ¿no? Básicamente te han pasado varias cosas que tienen que ver con la inseguridad. Algunas, algunos detallitos, pero ya pasó. La más importante es tu secuestro. Pues ya, ya pasó hace tiempo, pero, pues al que ahora más le va mal, ¿no? Yo siempre me he portado bien con todo el mundo y hemos salido adelante de todas las cosas malas que nos han pasado. ¿Has perdonado eso? No, desde el primer día. ¿Ah, sí? Sí. ¿No te clavaste con eso? No, 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 para nada. Ah, pensé que, que, que... No, 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 desde el primer día. O sea, yo, fíjate que el psicólogo más grande y más bueno que he tenido yo es el público y la gente. Nunca necesité a nadie, nunca, nunca fui a algún lugar especial. Siempre en las tocadas y aquí espanta, ¿no? Sí, ha cansado caído. Algo se cayó atrás, no te preocupes. Este, no, ¿cuántos años hace que te pasó eso? ¿Como 12? Ah, pensé que había sido menos. Como 13. No, ya paró. Ah, por allá, ya, un ratito. Sí, sí. ¿Y nunca más te pasó algo parecido? No, hombre, pues... Ya con esa fue suficiente. Pues te puedo contar unas 30 diferentes, parecidas, pero diferentes. Ah, o sea, sí te pasaron cosas parecidas. Sí, parecidas o diferentes. Ajá. Y esa vez, pero esa fue la más fuerte, ¿no? Porque esa vez sí la pasaste mal, te tenía el mes. Otras cositas también. O sea, cosas del trabajo. Y nosotros... Y nosotros... Y nosotros... Y nosotros... Gracias.